A cantautora Reggio Montana lamenta que las autoridades no den las facilidades necesarias a las personas para que hagan su aportación para los damnificados del terremoto sin problema alguno. Gloria Trevi, a través de su cuenta de Facebook, hace público su malestar en contra de las autoridades correspondientes en el sentido de que no dan las facilidades a las personas que viven en el extranjero y desean mandar ayuda material a los damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre. La verdad es que el gobierno se está viendo bien corto para ayudar, aparte estorba mucho. Para mandar unas cositas, por ejemplo, para la primera ayuda que mandé fue una dificultad enorme poder pasarla por la frontera en la aduana. Cobran muchos impuestos. Gloria Trevi reacciona molesta ante falta de apoyo de las autoridades para que gente de Estados Unidos mande ayuda a damnificados del sismo en CDMX. Foto, captura de pantalla. Trevi, con este comentario, se refiere a que las personas que desean mandar ayuda de Estados Unidos a México se las ven negras para lograrlo. Duele mucho darle dinero a un gobierno que no ve resultados. La intérprete de El Favor de la Soledad y Vestida de Azúcar cuenta que muchos fans le escriben para expresarle que no pueden pasar cosas a México con la facilidad que quieren. Compran cosas y las quieren mandar a México, pero no pueden. Usan su dinero y no pueden. Las autoridades deberían buscar una manera de ser más flexibles, más cuando ven que no es falluca, sino cosas para ayudar a otras personas. Y es clara en su mensaje a las autoridades. Deberían buscar una manera de ayudarnos y si no ayudan, ween o estorben. Se los digo y si hay, en su cara. Deberían buscar una manera de ayudarnos y si no ayudan.